Vamos a Mejor de Noche Con ustedes, el conductor de televisión que necesita, sí o sí, el mate con bizcochitos en las reuniones de producción Nuestro anfitrión, Leo Montino Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a la pantalla del 9, esto es Mejor de Noche ¿Cómo están ustedes? Mirá, a mí me traen engañado, porque Miss Paraguay me dice Vení, que vamos a grabar, o que vamos a grabar unas promos, que vamos a estar en el canal Que vamos a, porque estamos relanzando el programa en breve, vamos a hacer unas cositas nuevas, unas aperturas Vení que hay mate con bizcochitos, ¿y qué me pasa cuando llego bebé? No había nada ¿Qué pasa? No había nada No lo hay viejo, entonces yo estoy con Halloween, asustadísimo, que no doy más del miedo Y resulta que no tengo el mate con bizcochitos Bienvenidos señores y señores, estoy vestido con esta corbata maravillosa de silla argentina Gracias por supuesto a la mano mágica, de malo tedesco por la asesoría de imagen Atención, hoy, con mucho miedo, porque hoy es noche de brujas, hoy es noche de premuertos Joana está como loca, no da más No sé por qué Hola, maquero Bebe también está asustado, porque hoy tenemos un trío de especialistas El señor Barrantes, el señor Cobir y el señor Magroseta estarán con nosotros en nuestro libro Para contarnos acerca de las historias de terror, de los mitos urbanos, de las leyendas Ustedes saben que la leyenda y el mito es justamente eso, ¿no? No se sabe bien si es verdad o no Claro Pero ellos han investigado, han escrito libros, saben un montón Hay casos que son de la realidad y hay otros que pertenecen a la fantasía Y se han transformado en mito y en leyenda Ellos nos van a contar el porqué de cada uno de ellos Por ejemplo No, 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 porque antes de ir a la ruleta de este Halloween estoy como loco con el tema No, 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 no Por ejemplo, la bruja del puente de Nimuru Upa Conocido tema, el libro de Víctor Cobiello que lo va a analizar Mauro Zeta nos va a hablar de casos de la realidad Por ejemplo, las hermanas satánicas Ah, sí Sí, de acuerdo ¿Eh? Usted, su hermana, hija de mi mamá Fuerte, la semana satánica es fuerte El parricidio de Pilar, otro caso muy fuerte que incluye canibalismo Eso nos va a contar Mauro Zeta, por ejemplo Y Guillermo Barrante nos va a hablar, entre otras cosas, del libro Maldito de la Biblioteca Nacional Del mito del árbol de brujas Malditos Del mito urbano Bueno, y muchas cosas más Prepárense porque se viene una jornada espectacular De Halloween, bienvenido, bienvenido, Giovanna Arranca la rueda a saber Con la buena verdadero falso Y no sé si todos saben el origen de Halloween Pero después lo vamos a ampliar Porque es total, claro, voy a estar acá hasta las 11 Así que, mientras tanto, arranco con lo que tengo que hacer, ¿no? Ay, Dios mío, bienvenido, señoras y señores ¿Hoy qué somos? ¿Marte? Claro Ah, mirá Sí, sí, sí Acá estaba medio perdido, ¿viste? Hago tantas cosas que el martes a la tarde para mí ya es viernes ¿Viste? Ya estoy para tirarme una fría en la cara, directo Vamos a ver si el grupo activo de Mejor de Noche se brinda en algún momento Bueno, bueno, bueno Andrés, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo bien, maestro? Todo bien, por suerte Negro el 8 Disculpenme que estoy así como... Y al 8 de noviembre cumple años mi sobrina, Giana Pero falta, todavía falta Pero usted aprovechó el 8 para saludar Y sí, ya que está en el 8 Bueno, ¿tiene miedo la noche de brujas? Porque Giana sí Depende de la noche Hoy acá me siento seguro Perfecto Ahora que usted me dice eso, yo me siento más seguro Mejor Yo estaba muy cagado en las patas Bien Muy bien Verdadero o falso Arrancamos por mil pesos cada respuesta correcta Y dice... La Luftwaffe fue la fuerza aérea de Alemania O la Luft... Yo lo pronunciaría más como la Luftwaffe Fue la fuerza aérea de Alemania nazi entre 1924 y 1935 ¿Verdadero o falso? Falso ¿Verdadero? Ah Disculpe, ve que lo arrebate Dos Mercurio es el dios griego del comercio ¿Verdadero o falso? Falso Sí señor, correcto En la mitología romana Mercurio, en latín Mercurius Era un importante dios del comercio Hijo de Júpiter y de... Maestas Toma pa' Toma pa' Tres Nico Rosberg fue el campeón de Fórmula 1 en la temporada 2016 ¿Verdadero o falso? Falso Verdadero Ah, ya Cuatro Washington DC, capital de Estados Unidos, es oficialmente llamado Distrito de Columbia ¿Verdadero o falso? Verdadero Sí señor, correcto Los avisos secretos de Washington DC ¿Cómo? Se me ocurrió por una novela Bien, cinco La noche estrellada es una pintura de Salvador Dalí ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso La noche estrellada es la obra maestra del pintor post impresionista Vincent Van Gogh Que murió como muchos otros sin una oreja en la pobreza Puede pasar Puede pasar Es lo que nos va a pasar ¿Puedo quedarme con la oreja? No sé si lo de la oreja Por favor No sé si lo de la oreja pero el otro puede pasar Alta chance Y que nuestras obras se hagan conocidas y reconocidas post-morte Exactamente Que nos gustaría Qué bueno estaba mejor de noche Quería la gente Seis Un tablero de ajedrez se encuentra dividido en 58 escaques Verdadero o falso Falso Sí señor Falsísimo El ajedrez dispone de 16 piezas móviles Y el tablero está dividido en 64 casillas Y el tablero está dividido en 64 casillas Hace mucho no jugó al ajedrez Me gustaría jugar bebé un día con vos Yo no paso de las damas Pero sin señas ¿Cómo sin señas? El chabón creía que era el truco Sin señas Bien Siete Y no vale molinete Gracias Ahora culo Juan Es el personaje interpretado por Ricardo Darín en la película Nueve Reinas ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso Ricardo Darín interpretó a Marcos Una gran película Nueve Reinas Una gran película con un final extraordinario Donde Ricardo Darín hace de Marcos El hermano del personaje de Leticia Brediche Que después le terminan todos tendiendo una trampa a él La cuestión es que Juan es Gastón Paul Que después terminó siendo otro personaje de Juan en televisión Si mal no recuerdo Donde decía Y ahora me lo venís a decir Claro Juan Perulla No puedo estar en todo Ocho El 23 de agosto de 2005 El huracán Katrina se formó sobre las Bahamas ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero Sí señor Correcto Nueve Pelagio Luna Fue vicepresidente durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen Entre 1928 y 1930 Vicepresidente ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso Fue vicepresidente durante la primera presidencia Entre el 16 y el 22 10 Si en Brasil te dicen Significa que llegaste muy temprano. Exactamente al revés. Yo asociaba cedo con los cerdos, pobrecitos. Ponele. Vos es un cedo. Vi que le decía a Joana a un tipo que pasó. Vos es un cedo. Once. El Volga es el río con mayor longitud de Europa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, señor. Correcto. Última en busca de los 7.000 pesos. Hasta el momento la pregunta dice... Franklin Roosevelt es uno de los rostros esculpidos en el monte Rushmore. ¿Verdadero o falso? En Estados Unidos. Falso. Falso. Correctísimo. Está ubicado en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Y tiene los rostros de George Washington, de Thomas Jefferson, de Theodore Roosevelt y de Abraham Lincoln. No el de Franklin, de Theodore Roosevelt. Porque Rubén, somos todos en la calle del grano. No. Y son dos diferentes. Señoras y señores, 7.000 pesos. Y el oráculo dice que ahora se viene la bola... ¡Quema ropa! 3.000 pesos para cada respuesta correcta. Me encanta la noche de Halloween que estamos teniendo. Me encanta esta noche de Halloween. En instantes con nosotros, Covielo. En instantes Barrantes, en instantes Mauro Zeta. ¿Vos sabías lo que es Halloween, bebé? Tenía alguna idea, viene de una tradición celta... Víspera de todos los santos, exactamente, conocido como noche de brujas, como noche de muertos, o noche de víspera de los difuntos. Celebración moderna originada por la cristianización de la fiesta del fin del verano del origen celta, que antes se llamaba Zamaí. Ahí está. ¿Cómo? Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o trato. Ahora, ¿no? O los niños van a Estados Unidos, golpean la puerta para que les des un caramelo, un dulce. ¡Ay, mira, candy! ¡Ay, mira, candy! ¡Halloween, Halloween! ¿Eh? Y la fiesta de disfraz y todas esas cosas que hacemos nosotros. Pero hoy, con ellos, mitos de terror, leyendas urbanas, hechos reales que tienen que ver con el terror, con la actualidad, con la historia de nuestro país y algunos otros. Que lo van a desarrollar porque los chicos lo tienen atada. Bien, bola quemarropa. Muchísimas gracias. 3.000 pesos por cada respuesta correcta. Arrancamos aquí con Pedro. Pedro, la pregunta dice... ¿Qué antigua república venció en las guerras púnicas a Cártago? Tiempo. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué antigua república venció en las guerras púnicas a Cártago? Bien, Pedro. Roma. Roma era la respuesta correcta. Vamos con Juan. Atención, Juan. ¿En qué barrio porteño vivió su infancia el Papa Francisco? Tiempo. Almagro. Almagro. Incorrecto. Flores. Flores. Es el turno de Andrés. Andrés. ¿Cuál es el segundo nombre de Barack Obama? Tiempo. Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama segundo, que fuera presidente, el cuadrigésimo cuarto presidente de los Estados Unidos, que estuvo en vigencia hasta el 20 de enero del 17, donde sumió Donald Trump. ¿En qué equipo jugó? Bueno, en el de Estados Unidos, Diego. Gisela. Buenas noches, Gisela. La pregunta dice, ¿cuál fue el acuerdo de comercio celebrado entre la Argentina y el Reino Unido el 1 de mayo de 1933? Fue el Paxto Roca-Ranzimán. Ese era muy quemarropa, me parece, ¿no? Sí. Bien. Lautaro. Buenas noches, Lautaro. Buenas noches. Hoy sí se quiere llamar Lautaro. ¿No se quiere llamar Juan? Hoy por ahora sigo. Sigo con él. Y haces bien. Porque ese nombre te lo dieron y por algo te lo dieron. ¿Quién fue el fundador del diario La República en 1898? Tiempo. Lisandro de la Torre. Manuel. Buenas noches. ¿Qué entidad le entregó el premio The Best a Cristiano Ronaldo? Tiempo. FIFA. La FIFA, claro que sí. Correcto. Quiero hacer una denuncia ante el consejo. A ver. Ustedes saben que mis lapiceras, como tantas otras frases estúpidas, hay como sufrimos las madres, ay Dios mío. Por Dios y la Virgen Santísima. Por Dios y la Virgen Santísima, no una gana para disgustos, ¿no? Uno se brinda el espectáculo. Y resulta que Miss Paraguay, para homenajear Halloween, me trae esta calabacita ordinaria. No, ¿qué es eso? Bastante pedorrita. Y me la deja tirada, ¿no? Me deja tirada y me dice, ponela en la lapicera a vos. No. Esto a Gerardo no se lo hacía. No. No, qué poco esfuerzo, ¿eh? Porque, ¿cómo hago yo, bebé, para introducirlo? No, no, no. ¿Ni el agujero te dejaron? Y ahí si la pongo así de este lado, no puedo escribir. Claro. Ni agujero tiene mi calabaza. ¿Me entendés que no tiene agujero ni de adentro, ni de abajo, ni de ningún lado? Muy poca producción. No, no. Mi pobre Pampkins. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Querés? Habla la calabaza, ¿sabías? ¿Cómo es eso? Me muevo el ojo. Hola. Hola. No, habla. Hola, bebé Sanzo. Hola. Si dices hola vaquero, salgo corriendo. Soy la... Ah, ¿sí? Hola, vaquero. Malditos. Malditos. Cyber Monday, señores y señores, en Despegar solo por hoy, exclusivo en la app de Despegar, comprando ya mismo y hasta las 12 de la noche tenés un 20% off en la compra de tu hotel. ¿Querés ver? Mirá. No te pierdas el Cyber Monday de Despegar. Aprovechá y comprá ya tus vacaciones y pagalas en muchas cuotas con muchos bancos. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Muy bien, señores, continuamos con la bola que marropa Pedro. La pregunta dice... ¿Por qué ríos son separadas de las provincias de Mendoza y San Luis? Tiempo. ¿Colorado? No, por el río de Saguadero. Bueno, tampoco era para que se asustaron. Juan. ¿Cómo se llama el pueblo ficticio donde transcurren los hechos de 100 años de soledad? Tiempo. Macondo. Macondo, claro que sí. Correcto. Del gran Gabo García Márquez. Vamos con Andrés. ¿Qué es incapaz de hacer una persona agrafa? Tiempo. Escribir. Sí, señor. Correcto. Escribir. Gisela. ¿Cuál es la ciudad capital de la República Islámica de Irán? Era muy fácil. ¿Terán? ¿Eh? ¿Terán? Claro, era Terán. Ay, ay, ay. Es correcta, pero fuera de tiempo. No te la puedo dar. Es Terán. Lautaro. Ay, Dios mío. ¿Quién fue el autor del famoso cuadro La Persistencia de la Memoria? Tiempo. Gaudí. ¿Eh? ¿Gaudí? No, pensé que había dicho Dalí. Ah, ya. Gaudí era el arquitecto. Claro. El salvador Dalí fue el que pintó dicho cuadro en el año 1931. Manuel, por último, hasta acá bebe 9.000 pesos. Me gusta mucho el tuneo de mi jaulita Halloween hoy, ¿eh? Me gustaría muchísimo empezar a tunear mi sector. Así no me aburro. ¿Entendés? Cuando, con cualquier estupidez. ¿Qué sé yo? Noche de Copa Libertadores. Bueno, me ponés copas acá. Ahí está. De Nadir. Noche de, ¿qué más? Este, qué sé yo. Oh, ah, el día de... El jardinero. ¡No! ¿Qué haces? ¡No! Me das miedo. ¡Cuida! Te estoy viendo. Te estoy viendo, barrilete, sos vos. Así no me asustás. ¿Crees que le vi los hilos? Discúlpeme, Manuel, que no terminé con usted la bola que me arropa. Volvemos. Discúlpeme este sabroso entremés. La bola que me arropa. Dice así, última, 9.000 hasta acá. ¿Cuál fue el nombre artístico de Norma Jean Baker? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, correcto. ¡Bravo! 12.000 pesos, señoras y señores, que van al pozo acumulado y Bebe dice que está en cuánto. 19.000 pesos. ¡19.000! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora! ¡Ponete! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Y la, y la, y la, y la, y la, y eh! ¡Ingresé allá mismo, Bebe, a dónde? ¡Cybermonday.com.ar! Y claro, ¿dónde va a ser? Del 30, o sea, desde ayer al 1 de noviembre, o sea, hasta mañana. Y llévate todo. La gastronomía. La gastronomía. Bueno, bueno, hoy tenemos bola al plato, atención. ¡Opa! Bola al plato, bola gourmet, en tres pasos. Entrada, plato principal y postre. Es una bola gourmet dedicada a Halloween. ¡Opa! Bueno, esperemos que haya suerte. Con toda la temática de Halloween hoy, así que, si le toca a usted, quizá a usted es una besada en la materia. Veremos. Perfecto. ¿No? ¿Johanna está todo preparado, no? Todo perfecto. Usted mandó a cocinar todo, hizo todo. Sí, lo que no sé qué me tengo que poner. ¿Lo qué? Lo que no sé qué me tengo que poner. Ah, ¿qué se tiene que poner para la bola al plato? Y ponete contenta. Pequeño detalle. ¡Dejala que termine! Sí. Ponete contenta de entrada es un buen consejo de deshazo. Escuche a la gente mayor como nosotros. La cuidamos como si fuese nuestra hermana menor. Primero póngase contenta. Después, ve qué se pone. Ahí está. Si se pone un baby doll, si se pone... O si se pone un jogging o una calza. Pero para la bola al plato, medio que se tiene que poner de chef, como se puso antes. Pero es nueva. Yo quiero vestuarios nuevos. A ella le gusta jugar con el vestuario. Muy loca, Grisel. Tiene podrido al oráculo, pobre. Pobre. El oráculo ya no sabe qué comprar. Me la lleva de paseo y dice, esto sí, esto no, no. Es un gasto atrás de lo... Es muy difícil. Bien. Gracias, Joana. Mientras tanto, tengo un consejo más para... Escúchenme, porque el supermayorista... Vital. Ya sabés que ahorrás más y compras mejor. Es fácil, sin requisitos, sin un lugar espectacular. Todos pueden comprar. Te lo vas a perder justo vos, mirá. Desde hace 30 años, cada mañana en Vital subimos nuestra persiana con mucho orgullo. Sabiendo que nuestro esfuerzo diario ayuda a abrir muchas más persianas en todo nuestro país. Mucho, mucho más. Bien, señoras y señores, estamos listos aquí con Pedro. Perdón. Sí. Podría mandar un saludo a una persona que me ayudó hoy. ¿Pero va a mandar saludos todos los días? No, no, solamente hoy. Este es un gaucho que me ayudó hoy porque pinché la rueda de la moto. Y paró el hombre, me alzó la moto en la camioneta. Vengo con un gaucho, discúlpeme. Discúlpeme, ¿de dónde viene? Estamos en Palermo. ¿A qué hora salió? Si viene un gaucho, salió de mínimo de San Pedro a la mañana. Vengo de Moreno, yo vengo de Moreno. El gaucho Macetti. Y este gaucho digo que gaucho por la gauchada que hizo. Ah, no pensé que era un gaucho con boleadoras, todo, ¿no? Ah, un tipo gaucho. No, es un gaucho que pasaba con una camioneta y me vio ahí con el neumático pinchado, paró en medio del campo, me alzó la moto en la camioneta, me llevó a una comería y se llama Jorge. Muy bien. Y ya que está... Un abrazo para todos. Ya que está, estoy en la televisión y esta noche lo saluda el tipo. A la gente le gusta mucho ser saludada. A la gente no le basta con un apretón de manos, le gusta ser saludada en televisión. Tiene otra entidad, tiene otra entidad. Bien, es que después justo no lo vio, Jorge, que no lo vio. Justo no estaba. No lo vio, ley de Murphy. La pregunta dice, señor. A ver. Bol ilustrada por 12 mil pesos, ¿cuál de los siguientes personajes de ficción es Deadpool? Estas en las seis imágenes de Deadpool, ¿cuál de ellos es la correcta? La número seis. La número seis dice usted que es la correcta, señoras y señores, Deadpool. Tenemos varias. Bueno, menos mal que no eligieron el número uno, que ya sabe cuál es, ¿no? Sí. ¿La uno quién es? Hulk. El increíble Hulk, perfecto. Exacto. ¿Cómo estás? Bien, acá verde como el increíble Hulk. Sí, señor. Menos mal que no eligió la número dos, porque todos sabemos que la número dos es... David, a ver si voy a... Ah, no voy a poner la... Póngase. Iron Man. Iron Man. Ahí está. Iron Man. Claro. Y por último voy a ir en orden cronológico. Menos mal que no eligió la número tres, bebé, porque todos sabemos que la tres es... Flash. Flash. Perdón. Flash. Yo soy Flash Gordon. Claro. Sí, 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 sí. La número seis, Deadpool. Es correcta, caballero. 12.000 pesos en la bola ilustrada que se suman al pozo acumulado que hasta el momento entonces tiene bebé. 31.000 pesos. 31.000 pesos y ahora sí la hemos mencionado. Y llega la bola al plato. Vamos. Ah, mira quién vino. Ahí está. Apareció el vestuario. Pero vino de civil. Hola, maquero. Vora el plato, señoras y señores. Uno de los participantes tendrá que probar los tres pasos de degustación. Menú Halloween temático. ¿Quién será? Le acaba de pasar a Pedro, que es gastronómico. Acá está la bruja. Está la bruja Joana, colorado el 12. Una consulta. Al final vino vestida de civil. No. Bueno, discúlpeme, está de bruja. Mechi me pidió que le hiciera ese chiste. De civil de bruja como que todos los días es una bruja. ¿Se podrá abrir la ventana un poquito? Gracias. Joana, ¿le gusta disfrazarse de colorado el 12 bajo el Manuel, no? Me encanta disfrazarme. Ah, bueno. Listo. Fuerte declaración. Bueno, eso ya lo notamos porque usted se disfraza todos los días en el programa de varias bolas. Sí. En este caso, ¿está conforme con el outfit que se le ha comprado, se le ha invertido en la producción para que usted se luzca como la brujita de Halloween? Muy lindo. ¿Sí? ¿Por qué no se saca una foto y la sube a su Instagram después? Ahora me subo. Ahora la subo. Saca, disculpenme, lo digo como amigo. Saca tantas fotos al pedo, así. Sáquese una con el doctor y el programa. Le voy a sacar una de acá. Le voy a sacar una y después se la voy a mandar. Porque va... Ponete, Manuel. A ver qué... Ah, hermosa foto. Se me complica en casa a la noche. No, 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 tranquilo, tranquilo. Se me complica. Si no está haciendo nada, le estoy sacando una foto. Está cuidado y justificado este desnudo, Manuel, tranquilo. Pueden hacer una pose. Usted el dedito ese lo puede bajar. Bueno. No puede. No puede hacer algo con las manos o hace algo raro. Bajá la mano. Y usted, Manuel, puede hacer algo... Bueno, ojo a las manos, Manuel. Sí, claro. Listo. Uy, qué foto. No. Después se la paso. Bueno. ¿Arrancamos? Sí. Tengo un consejo antes. Vámonos, va. Nuestros amigos de... Espectivo, sí. Premian a todos los que se animan a decirles si puedo a cumplir sus sueños. Es por eso que tienen, no uno, sino 10.000 si puedo para ayudar a gente a concretar sus proyectos. Te dan un préstamo de 10.000 pesos con mínimos requisitos y en el acto para devolverlos, ¿sabés en cuánto? En 12 cuotas de 1.180. Imagínate todos los si puedo que se van a generar con esta noticia. Llama ahora al 0800-333-3933 o acercate a alguna de sus 94 sucursales en todo el país. Seguro tenés una cerca de tu casa. Con efectivo, sí, decile si puedo a todo lo que querés tener. Bien, señoras y señores, está ya... No me ve lo que le estoy haciendo, ¿no? ¿Me ve, Manuel? ¿Qué le estoy haciendo en este momento? Te lo dejo a tu criterio. Ah, bueno. No ve nada. Llegan... Está llegando Johanna. Voy atrás, tiene que decir Johanna como los mozos. Voy atrás. Y si alguien, ¿entendés? Se le puede venir en la cocina. Tenemos tres platos, como ya he comentado mi querido Manuel. Manuel tiene 42 años, ingeniero en alimentos. Le viene a tocar a él, ¿no? Un tipo que se dedica a... No digo inventar, pero sí a componer alimentos, ¿no? Hacemos todo. Desde la creación... Ah, bueno, bueno. Hasta la gestión. Bien, me cago a pedo. No, no. Tal vez ya lo entendí. Aquí tiene, por supuesto, una entradita, después el plato principal y después el postre, perdón, quise decir a la postre. Bien, vamos a comenzar, por supuesto, Johanna le va a acercar a la voz de Aura y a la cuenta de tres, el primer, el plato de entrada y dice... Patatata. Datos temáticos de Halloween, que el público está viendo en su casa y que usted no ve. ¿Quiere otra cucharadita? Abra la boca para el tío Jorge, vamos. Ella le amaga, él no ve. Y ella le amaga, ¿podés creer? Él no ve y ella le amaga. Hija, eso es maldad, ¿eh? Eso es maldad, ¿eh? Bien, no más de dos probaditas, ya lo marca el reglamento de la bola gourmet, de la bola al plato. Bien, ¿qué ha probado señor Manuel? Parece una sopa, tipo de zapallo o gazpacho. Dígame una, elija una. Gazpacho. ¿Eh? Gazpacho, que es una sopa fría de zapatos. Sopa de gazpacho. ¿En qué equipo jugó? ¿Qué sería? Perdón que yo no escuché, ¿dijo algo más? Dijo sopa de gazpacho y antes me dijo... Oh, zapallo. Tratémonos con respeto, porque yo no lo anduve diciendo salame ni esas cosas. No me diga zapallo así. Vale. Dijo sopa de gazpacho. ¿Pero dijo fría o no dijo fría? Sí, es una sopa fría, es un plato típico español. Se lo vamos a dar por correcto nosotros. Tenemos como sopa de tomate, gazpacho frío. Aplica, así que, primera conclusión. Esto no es de 2.000 por respuesta. O sea, si pega, ¿cómo es? Si pega todo, le damos 12.000. Ah, no, 4.000, son tres pasos. Siempre dividimos por 12. 12 dividido a 3, 4. Exactamente. Hasta acá, sumado 4.000 pesos al pozo acumulado, porque acertó el primer plato, la entrada. Vamos en el menú principal, al plato principal y dice... ¡Vamos, Giovanna! A ver qué le da. Todo esto sin tomar agua, como lo marca la bola del plato. La gente se pregunta en sus casas, ¿qué estará probando este hombre? Porque la gente igual está leyendo lo que está probando, pero el asombro es la cara de... Dele un poquito más, Giovanna. Está pensativo. Se ve lindo, ¿eh? No sabes qué es, ¿no? Ya como... Se entrega el espectáculo. Sí, se te entró, ¿eh? Es un sacerdocio. Bueno, ¿qué has probado, Manuel? No tengo mucho tiempo, discúlpeme. Dejé el agua de la cancha abierta y... No, está frío, pero me arriesgo, no estoy seguro. Un puré de papas. ¿Un qué? Un puré de papas. Puré de papas absolutamente incorrecto. Casi, ¿eh? Casi. Usted ha probado, cosa que imagínese como vegetariano, el asco que me da. Me da asco ya cuando es el carnívoro. Seso. Porque muy breve me hace acordar a Anthony Hopkins en... Sí, sí. Comiéndole el seso en Hannibal. Sí. Directamente del envase. El tipo drogado, ahí medio como que no sabía que le estaban. Era lo más parecido a un noviazgo. Le estaban comiendo el seso, picando ahí, el tipo no se daba cuenta. Y acaba de comer seso de ser humano, se lo quiero decir. ¡No, no, no! Mira usted. Justo murió un familiar de Miss Paraguay. ¡Ay! Y bueno, comió seso paraguayo. ¿Quién puede ser? Acá está, acá está la película. Usted no la está viendo, pero nosotros sí. Gran escena, gran escena, tremenda escena. Bueno, señores, resolvamos esto. Acá no pudo sumar. Sí, con la sopa de tomate 4000. Acá cero. ¡Postre! ¡Y dice! ¡Postre típico que se puede comer en una noche de sal o en atención! Noche de terror, en instantes barrantes, en instantes covielos, en instantes maurosetas con nosotros. Gracias a los tres especialistas en mitos, leyendas y cuentos de terror. Verídicos, muy verídicos algunos. Segunda probadita ya está muy bien, Joana, muy bien. Me gusta que sea estricta con el reglamento. ¿Qué ha probado, Manuel? Con 4000 pesos. No me sale el nombre concreto, pero es cheesecake con... Sí, con... ¡Es cheesecake con el señor! Con frutillas. Es cheesecake, señoras y señores. La bola, el plato, el aplauso para Manuel de los compañeros. Le da 8000 pesos sobre 12.000 totales. Pausa y volvemos con toda la noche de Javier. Esta es la cara de Andrés, la cara de la espera, la cara de la ansiedad, la cara de arredondo me dará la victoria por 39.000 pesos o no. Lo sabremos en un instante nada más en esta noche de Halloween que ya tiene con nosotros a Cobielo, a Barrantes y a el señor Mauro Zeta para hablar de todos los mitos y leyendas de Halloween y del terror. Ahora, hacer dieta es más fácil, bebé. Satial Food son nutrientes de origen natural que ayudan a bloquear hasta el 75% de las calorías del pan, pizza, pasta y otros sin modificar el sabor. Por eso, agregá a tus comidas Satial Food. Satial Food ayuda a controlar el peso cuando se utiliza junto con una dieta y un programa de ejercicio. Satial Food se agrega directamente sobre las comidas y lo podés usar para cocinar. No cambia el sabor. Satial Food cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Obesidad para hacerte lo más fácil Satial Food. Pedí Satial Food en todas las farmacias del país. Señores y señores, Andrés, tu respuesta a Nicolás de Arredondo. Estamos en el final de la ruleta y seguimos en nuestro living con la noche en Halloween que Virrey fundó en el año 1779 la Casa de los Niños Expósitos por 39.000 pesos. Tu respuesta es... Incorrecta. La respuesta correcta es Juan José de Vertis. Juan José de Vertis y la respuesta correcta. Señores, que no decaiga. Mañana nos vemos nuevamente como cada día aquí en la ruleta del saber. momento espectacular para hablar de Halloween. Bienvenidos. Aquí están con nosotros. Si no, no puedo bajar. Bienvenidos. Aquí están. Guillermo Barrantes, Víctor Cobielo y Mauro Zeta. Bienvenidos. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Voy, 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 voy. ¿Cómo andan? Qué chico, qué chico. Querido. ¿Está bien? ¿Qué haces, Maurito? Bien, vos. ¿Cómo están, doctora? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo van? Ustedes se conocen mucho. Sí, es que se ve demasiado. ¿Hacemos fotos de Halloween? Pará, ¿y qué? Ah, ¿es con algo? No, y es con algo. Agarremos mitos urbanos y un... ¿Y un de eso? Sí, sí. ¿Esa calaverita? Yo te agarrete este. Yo te chiveo el libro. Ahí está. ¿Viste? Por acá. ¿Viste la voz de Aura? Ahí está. Miedo. Pará, cara de miedo, cara de miedo. Ah, yo temblé la cara de miedo. Bien, por favor, adelante. Mirá las caritelas, mirá. Muy bien. Uy, mirá la cara de miedo tú. Mirá. Tremenda. No, muy buena esta cara. Mirá la precisión. Esta cara de miedo. Eso es más. Esta es muy buena. Es terror. Esta también. Pánico. Estamos para... Y yo puse una cara de asombro que es propia de... De la obra... Ahora es terror. Los caballeros de la mesa... ¡Ay, Dios mío! Los caballeros las prefieren rubias, ¿no? Esta es terrible, ¿eh? Esta es terrible de acá, ¿eh? Sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? Bien. Bien, bien, bien. Gracias por estar acá en el programa para hablar de... ¿A ustedes les gusta hablar de todo lo que vamos a hablar? Por supuesto. Se apasiona. Más hoy, más hoy, ¿no? Más hoy, claro. Hay un portal que se abre, según se cuenta, hacia... Hacia esa otra Buenos Aires, a la que estamos acá en Buenos Aires, ¿no? Ajá. Pasa en todo el mundo, aparentemente, según Halloween. Ya Halloween está globalizado. Exacto, ¿no? El Saint Patrick Day también. Estuve con ellos en la previa, están como muy excitados. Sí, sí, sí. Es como su día... Sí, sí, sí. Esto te preocupa. Su día premio. Nos escondíamos, lo asustábamos, me contaron historias. Yo ya vine asustado. Vine en plan de... Quería llegar asustado para meterme en personaje. Me tiraron unas historias que van a recrear increíbles. Espera un antes. Uno de ustedes, creo que... A ver, el... ¿Quién escribió, o los dos, lo de la bruja del puente? Víctor, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Víctor es el encargado, al unísono de la bruja del puente Uriburu. Claro, el puente Uriburu, que en realidad es el puente Alcina, ¿no? Ajá. Porque tenemos el famoso puente Alcina, el viejo puente Alcina. ¿El puente Alcina cuál? Allá es... Claro, en Villa... ¿Cómo se llama? Pero no es Pompeya. En Villa, claro, Pompeya. Sí, Pompeya. No es Pompeya, no es Pompeya. Pasas a Lanús. Correcto. Exactamente, no es Pompeya, que une la capital con Alcina. ¿Y esta historia qué es? ¿Cómo califica? ¿Como mito, como leyenda? No, no, no. No, es una leyenda, un mito, es lo mismo. En este caso es lo mismo. Ajá. Leyenda y mito urbano es lo mismo. Ahí está, ahí lo vemos. Bueno, este se hace en el año 38, digamos, ¿no? Esa estética que vemos ahí del año 38 para acá. Sí. Bueno, la cuestión es esta. Es una historia que es añeja, pero llega hasta hoy. Eso es lo más interesante y hoy se potencia. Es unas brujas que habrían venido con Pedro de Mendoza. Estamos hablando de Pedro de Mendoza hace un montón. Y curiosamente, este lugar, este lugar... Pues ella, señora, una de ellas. Eran como brujas, le decían las brujas acuáticas. Por eso vienen al Nuevo Mundo con Pedro de Mendoza y ya hacen quilombo. Ya hacen quilombo de entrada, queda una sola, la quieren combatir, una queda, sobrevive. Como les gusta el agua, siempre están por acá. Este lugar donde vemos el puente era, dicen que era donde se hizo la primera fundación de Buenos Aires. 1536, Pedro de Mendoza, que después lo terminan rajando. Bueno, esta bruja aparentemente queda... ¿Y qué bruja se juntan en ese puente? Claro, se junta, sobre todo una se junta. Y lo que tiene interesante y lo más siniestro es que uno dice... Bueno, uno imagina una bruja como esta, como esta. ¡No! 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 Es una bruja como quién. Claro. Másco tirando a Joana, tirando a... ¡Claro, claro, claro! Sí, sí, justamente, ahí está. ¿Así? ¿Qué pasa? Claro, exactamente. No, no da bruja. No, no, por eso, ese es el secreto. Nos da bruja. Acá ya me están amenazando. Bueno, ese es el secreto. A los hombres se les presenta como una mujer hermosa. ¡Qué barro! Ponle una Joana, ponle. Y a las mujeres se les presenta como un hombre hermoso. No sé, no tengo ejemplo. ¡Balditos! Pero ponele alguno, no sé. El oráculo. Ah, el oráculo. Bueno, lo que dicen es que esta bruja se te presenta así y, bueno, te mata. O sea, te... Ah, sí, de una. Claro, sí, sí, te desaparecés. Te chupa tu energía vital. Por eso ella no es inmortal, pero con la energía que te chupa del cuerpo, digamos, con lo que te agarra, es como una especie de vampirismo energético, perdura y sigue hasta el día de hoy. Entonces, un día como hoy tiene más potencia, más fuerza. Oh, yo ya estoy todo. Mira, Valentina del Ciro. Ojo, eh. Mirá si te dicen... Te levantaste una minita. Dice, ¿a dónde vas? Acercame hasta el puente, Valentina. ¡Ah! No me embrujé. No me embrujé. No voy. Y encima voy. No voy. Mauro, ¿qué significa dentro de la realidad? Porque ha habido muchas cosas de horror, terror. Y después está como de moda la defensa de los acusados planteando este tipo de escenarios. Ah, actúe bajo los efectos de un diablo inesperado que me copó el cuerpo. Poseso. Poseso. Se está repitiendo mucho en tribunales esto de usar el argumento casi de la locura satánica y de tu cuerpo usurpado por otro alma, digamos, como acto de defensa. No prospera en general. No prospera en la justicia de verdad. No, no. Es muy difícil que prospere por sí mismo como argumento de decir, no, yo al momento de cometer un crimen escuché una voz que me decía, en realidad te vas como inimputable si las pericias dicen que no comprendías ni dirigías las acciones. Sí, que eso es otra cosa. Pero lo usan como argumento esto. Eso tenés que estar como que está fuera de la realidad y que tenés un grado de esquizofrenia donde no, o de psicosis, donde no comprendés la realidad, no diferencias realidad de ficción. Lo que pasa es que la realidad que tenemos es tan increíble y te harta tanto en un punto que las historias que ellos cuentan son más interesantes todavía que las reales. Tiene como un condimento. Hay una que me contó recién que me impresionó mucho que es la historia del taxi, el cementerio. Ah, esa la hemos contado, sí, el cementerio. Pero dejando el punto de contacto entre lo policial y lo místico, hablábamos de la historia del taxi manejado por la muerte en Chacarita, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo de boca en boca, o tal vez no, o tal vez realmente hay un taxi manejado por la muerte, pero sí cuando investigamos para conocer esa leyenda. Un taxi manejado por la muerte, si vos como pasajero descubrís que te mete el piripipi, el chofer, y te cobra doble la bajadita esa. Y te cobra un alma. Te deja muerto. Le reclamas al taxista sabiendo que es el taxi de la muerte y le decís, maestro, me está cobrando de más, ¿no? Gracias. Claro, bueno. Claro. Eso ya me lo contaste la otra vez, pero por ejemplo, el libro maldito de la Biblioteca Nacional. Bueno, es ideal para contarlo hoy. Me gusta el arranque, ya me condiciona el tipo. Me dijeron que van a rajar a 17.000 euros. El taxi ya fue. A mí me asusta más la foto nuestra. Sí, la verdad. Ahí, la foto nuestra es terreneta. Este señor no está bien, ¿eh? No, 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 está mal. No, y... Bueno, ninguno de los cuatro, ¿eh? El ocurrido. Yo iría a una temporada en Carlos Paz con esta foto de Marquesina. Sí, estamos. Halloween. Ellos, te vuelven los... Halloween. Halloween. Son de terror. No te vayas. Son de terror. Con Mauro S. Éxito, eh, asegurado. Y su valet. Bien. Entonces, la biblioteca del libro maldito. Bien. Se cuenta, siempre vengo de mitos urbanos, ¿no? Y de boca en boca que viene por Buenos Aires. De que, en algún lugar, ahí estamos investigando justamente este mito. Y la cara, los dos abuesos, ¿eh? El libro de las brujas en la Biblioteca Nacional. ¿Y de qué trata? ¿Qué es lo que pasa? Se asegura de que en algún lugar de esta biblioteca, ¿sí? Este, clásica, encerrado, hermético, para que nadie pase, hay un ejemplar maldito que una de sus principales características terribles es que estaría forrado en piel humana. Ah, va. Sí, ya empezamos bien. Es la venganza de los animales. Qué bueno. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Claro. Ahí estamos. ¿Cuánto ilustra eso? El cocodrilo, el cuero de la vaca, es la venganza de los animales. Que nos usamos la piel a ellos. Pero ahora cagamos. Aquel día llegamos nada más que a los libros que están encadenados, que realmente se ven, que eran libros de monjes que encadenaban a los cupitres para que nadie se robe su saber. Pero no llegamos todavía a este libro maldito, ¿no? ¿Qué contiene este libro forrado en piel humana? Supuestamente conjuros de estas brujas que, según se cuenta, escaparon de la cacería de brujas. Y no por nada, tal vez, coincide la primera fundación de Buenos Aires, ¿no? En 1536, más o menos. Hablamos recién. Con, claro, con la cacería de brujas y con esa edad media, ¿no? Tal vez el mito une todo y gana siempre, ¿no? O tal vez no. Es lo que decías. Es un libro de conjuros. Es un libro de conjuros que no mejor ni mirarlos. Y por qué hoy es especial. Porque se asegura de que aquellas brujas inmortales, que supuestamente lo escribieron, habitan camufladas entre nosotros, tal vez alguna productora sea una de ellas. No, chicos, por favor. No, puede ser. Tal vez. Puede pasar, ¿eh? Nada más tal vez. Digan eso, mis para. Se va a ir corriendo. Hay chance. Se va a ir corriendo. Y aseguran que en un Halloween como hoy, un 31 de octubre de noche, ellas tienen la llave, van a pasar, van a leer esos conjuros y agarran. No, no. Fledy, que es frutamen. Muy bien. Son brujas paraguayas. Se prepara, Mauro, porque quiero que, Mauro, me hables, por favor, del recordado caso, por ejemplo, de las hermanas satánicas. Veníamos hablando. O del parricidio de Pilar, ¿no? Dale. Que son casos muy, muy picantes. Tengo un consejo y seguimos. Por fin llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones. Es la nueva... Supercapa Poliuretánica de Benier. Lo último en tecnología que llegó al país. Una capa flexible e impenetrable que se adhiere al techo o al frente de tu casa y es muy fácil de pintar. Supercapa Poliuretánica Benier. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó. Benier Supercapa Poliuretánica. Elástica. Impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Benier. La Supercapa Poliuretánica. Bien. Y también nos hemos brindado con nuestros amigos de Nadir que nos acompañan siempre. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Las copas Nadir que nos acompañan en cada brindis de cada noche. Estamos en la noche de Halloween. Gracias por acompañarnos. Mauro, salud. Salud. Ahí nos está viendo hablando de diablo. Nos está viendo burlando. Son pais sobrenaturales. Está muy contento. Pero son amigos. Somos pinchas aparte. Bueno, caso fuerte, las hermanas Vázquez. Sí, sin duda porque ahí veníamos charlando recién en la previa. Dos hermanas que matan a su padre en Mijurquiza. Y alguna declaración testimonial de lo que se llama el preventor, que es el primer policía que llega a la escena, habla de una situación de irrumpir en la habitación donde las hermanas se iban apuñalando al padre. Y él describe, este policía describe una secuencia después registrada en el expediente que es casi una fuerza satánica, ¿no? Lo empujan. Lo natural, ¿no? Como que se lo sacan de encima, ¿no? Se llevó a decir incluso, hay también, o sea, la mezcla del mito y la realidad, ¿no? Que lo encuentran todavía, o sea, la escena era... Como una faena. Ellas comiéndolo, ¿no? Y nunca se supo si fue así o no. En realidad es una historia que tuvo... Bueno, esta, ahí estamos viendo la imagen. A mí me tocó reconstruir. Las dos fueron declaradas inimputables. Pero que se supone que se estaban comiendo... No, la versión original, porque de esto también hubo mucho mito, mucha investigación que quedó trunca, era que ellas iban a... Habían elegido ser fanáticas, no llegó a ser una secta. Iban a un curso y demás vinculado a ciertas prácticas religiosas y demás y que instruidas en eso habían determinado un día matar a su padre como parte de practicar un ritual. Después se empezó a desdibujar esto de que eran fanáticas o que habían aprendido el ejercicio criminal en esta práctica. Pero lo cierto es que se habló mucho de las hermanas satánicas con este mote. Se terminó recibiendo una, estudiando una carrera, si me equivoco, puede ser ciencias económicas. En la cárcel ya. No, las declaran inimputables. Van al Moyano, al Braulio Moyano. Inimputables, pasan un tiempo, les dan el alta médica, digamos. Pero las declaran inimputables... Por insanía. Claro, que están entre nosotros. Pero bueno, como una contradicción del destino, una de las dos se terminó recibiendo y dando cuenta que podía estudiar una carrera y se recibió en la facultad. Como una era menor, al momento de los hechos hubo una cuestión así muy limitada en la publicación en la época. Hoy me imagino que hubiese sido un caso donde te metías en todo. Y el otro, el doble parricidio de Pilar... Ahí sí se comieron los restos. Ahí sí había canibalismo. Sí, sí. Está probado, yo tuve la confesión de un tipo de apellido a costa que se come los restos de su propio madre y padrastro, los mata balazos. Se supone con la complicidad de su media hermana y pareja, este es el terreno en el que pasó todo, donde desecharon los restos y se come parte de los cuerpos de sus padres. Él mata, entonces... A los dos. A los dos se pierde. Él mata a su madre y mata a su padrastro. A su padrastro. Y al mismo tiempo se supone complotado con su media hermana con la cual tenía una relación sexual. ¿Esto cuándo fue? Esto fue hace dos años. Ah, me acuerdo. Y ahora va a juicio, pero se comieron los restos de los padres. Está confeso. Me acuerdo de este... Terrible. Mandarle un beso a mi querida amiga la doctora Lozano, que nos vemos mañana. Pero lo hicimos mucho, me acuerdo de la época de AM. Me acuerdo, sí. Tremendo. Me acuerdo de... Pará, incluso decían que los habían sacado el resto de tachos de pintura. En una carreta de cartonero. Sí. Contratan un cartonero engañado. Un cartonero engañado. Y para ahí... Levanten estas bolsas para desechar. Y el argumento, yo tuve la confesión del pibe... Quiero saber eso. ¿Qué quedó en la policía y en la justicia? ¿Qué quedó escrito de todo esto? Él va a juicio, no pudo ser declarado inimputable, lo intentó la defensa técnica, para la justicia comprende y dirige sus acciones, por más que se convierta los restos de los padres. Sí. Por eso no tiene que ver esto con que directamente si vos cometés un delito a estas características sos inimputable. Hay que probarlos científicamente con pericia psiquiátrica. Y la parte psicológica, psiquiátrica, ¿qué dijo de las declaraciones de él o qué se supo de él? ¿Por qué el acto final de comértelos? Bueno, él dice que es una parte... Él habla en una carta y en una expresión que le manda a su media hermana. Ella no está detenida, él sí. La justicia a ella la tiene con una falta de mérito, pero la manda a juicio igual. Creen que ella era dominada por él, la media hermana que convivía con él. Y él cuando confiesa el hecho, me dan el material, una confesión que me la manda de la cárcel de Melchor Romero, no en tribunales, lo confiesa televisivamente, digamos, no tiene valor jurídico. Dice que lo hace para salvar a sus hermanitos. Tenían dos medio hermanos más de 10 años, hijos de ese matrimonio. Y él decía que los padres los abusaban a los chiquitos y que él comete esta masacre para salvar a los dos nenes de 10 años. Y todo es como parte de una venganza, ¿no? Que él con eso despoja y cumple con una misión en el mundo que era salvar a sus hermanitos de 10 años. Sí, eso está bien, pero de comerte pedazos... La justificación... Psicológicamente, ¿qué dijo? No, bueno, ahí tenés para hacerte... ¿Me lo comí por qué? No, ni lo cuenta eso. Esa parte es áspera. Se la cuenta la abogada, pero la omite en esta confesión televisiva. No habla de los comí, pero los comió. De hecho, no encontraron parte de los restos. Fue muy difícil reconstruir científicamente esas bolsas que aparecían con restos dispersos. ¿Están todos cortados? No, no. Imposible la reconstrucción. Es por indicios que se llegó. Este, mirá. Este es de verdad. No, digo, ahora vamos con Guille para que me cuentes el árbol de brujas. Exacto. Pero bueno, algunos de estos, como iniciaron ustedes, son más mitos, remota al 1536. Y esto que fue más televisado y más real más hace poco. No más real, digo, más. Sí, sí, más real. Puede ser la semilla de un mito, ¿no? Pero ya te lo cuentan así, vos decís, eso no pasó, no, realmente pasó y está documentado y es terrible, ¿no? Y lo de... Ahí lo tenemos, señalado y todo. ¿Qué es esto? Al árbol de las brujas que lo interesante de esta... Ministerio de Educación atrás, ¿no? ¿Qué? Ministerio de Educación. Exacto, le parece pisurno. Tenemos al árbol, para que cualquiera lo vaya a visitar, ¿sí? Paraguay, Rodríguez Peña. Hoy sigue ese árbol, Nombú, ¿sí? Que se asegura que era una especie de guardián de una salamanca. ¿Qué es una salamanca? En el interior es muy conocido el término porque se refiere a estas cavernas en las que las brujas y hechiceros se reúnen, supuestamente, y cambian trucos como figuritas y terminan pactando con el demonio un 31 de octubre, ¿sí? Esto vas a San Juan, a Mendoza y te van a contar miles de historias. Bueno, pero ¿cómo una salamanca en Buenos Aires? Bueno, sí, el mito dice que sí, que hubo una que estaba justamente donde hoy está Paraguay y Rodríguez Peña. No está más la caverna, está así el árbol, ¿sí? Y este árbol quedó... ¿Recoleta, eh? Claro, Recoleta donde se une con San Nicolás y Retiro. Exacto, pero Recoleta, ¿sí? Ese es, ese es. Los vecinos cuentan, ese es el árbol. Esa es la esquina. Está ahora, pueden ver. ¿Qué pasa ahí? Y los vecinos aseguran que este árbol quedó impregnado con esa magia negra que venía en esa salamanca que ya no está más, esa caverna que no está más, y da mala suerte, pero los primeros testimonios te dicen eso. Te terminan hablando de asesinatos, de gente que se pelea bajo el árbol, de gente que se mata bajo el árbol, de ese árbol. No terminan sabiendo nunca por qué, pero caen ahí. Pero caen ahí. Y es tétrico lo que pasa. No, estoy todo cagado. Te lo quiero decir ahora, estoy todo cagado. Justo tengo que ir ahí. Las tuve remando hasta recién. Me están haciendo amargar a las 11 menos 3. Tengo que ir ahí, justo a una parrillita que hay cerca, así que... Uy, no, no, no. No, no, no. Justo hoy no. No, no, te vienes con un combo medio extraño. Bueno, qué más nos quedó, porque nos faltamos en los cinco finales, qué más nos quedó de todo esto, de todo esto del ámbito fantástico. Rápido, a cada uno de los tres. Sí, rápido. Arranco por... Vamos. A cada uno de los tres, rápido. La historia más fascinante de todo, de todo el mundo mundial, que a vos te atrapa y no podés dejar de verla, no podés dejar de leerla. La historia de todo esto. Pero mundial o podés ser de acá también. Toda la historia de terror que a vos te... Uy, qué difícil. A mí me gusta mucho la de Fantasma, me gusta mucho. Fantasma. Sí, sí, me gusta, bueno, a mí me gusta una medio bizarra, pero me inquieta, ¿puedo...? Tiene un minuto, un minuto. Un minuto y habla de un enano vampiro. ¡Oh! Un enano vampiro. Un enano vampiro bizarro. Un vampiro que vino con un circo en la deca del... Bueno, ¿por qué excluir a los enanos de los fantasmas? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Que no hay? Pero le chupaba los tobillos. Exactamente. No, 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 es verdad, es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto, es cierto. Además, con una sabanita se arreglaba. Es verdad, parece tragicómico, pero la gente... ¿Para qué le vas a dar King's Eye? Esto ocurría en el Bajo Flores. Esto ocurría en el Bajo Flores. Ves, justamente, justamente. Al toparar, todos los chistes quedan picados. Pero es así, pero es así. Pero es verdad, los tobillos es cierto, ¿eh? Es verdad, los tobillos es cierto. Bueno, no, no te podía atacar el cuello. Y claro, iban los tobillos. Bueno, vino con un circo en la deca del 70 donde está la cancha de San Lorenzo. Y bueno, era un payasito que venía ahí y ya venía haciendo cosas raras. Y lo dejan acá, y queda acá. Y bueno, va llamulando por el barrio y primero empiezan a desaparecer los gatos. Y después empieza a querer atacar a la gente. Y bueno, al principio nos pareció muy gracioso, pero la gente, la cara que tenía de terror cuando nos contaba la historia. Y justamente, como dijeron acá, cuando nos traen las botas con unos agujeritos, pensamos que era un chiste. No, no, dijeron, atacaba las piernas. O sea, nos pareció terrorífico. Y dicen que el enano está todavía, está dando vueltas. Bueno, un minuto para Guille Barrantes y un minuto para Mauro. Perfecto. Bueno, ahora estamos con los payasos, con It, ¿sí? Sí. Hay una historia internacional de Estados Unidos, específicamente, año 70. Se asegura que una niñera, ¿no?, que no llegaba a fin de mes, la llama, un matrimonio para que le cuida al bebé. Ella conocía la casa y no quería, no quería porque ella tenía cold fobia, que es la fobia de los payasos. Y ella sabía que el hombre de la casa se iba de viajer, hombre de negocios, y traía siempre de su venir un payaso, de porcelana, de trapo, de lo que sea. Qué pesado. Y rodeaba a la cuna con los payasos. Ella acepta porque no le queda otra, quiere llegar a fin de mes, le falta la plata. ¿Y la tía con piñón fin? Peor todavía, claro. Llega a la casa, se va a esta gente al cine, al teatro, pone la tele, se quiere dispersar, llora el bebé. Sube, no le queda otra, sube. Vamos, que me quedo un minuto. Escalones que rechizan, entra, y de repente descubre que además de todos estos payasos, hay uno de tamaño natural, sentado en una mecedora. La niñera baja, desesperada, agarra el teléfono, le llama al tipo, le dice, mira, me tengo que ir, no me esperaba este payaso de tamaño natural, este último souvenir que trajiste. Y lo peor, ¿qué le dice el hombre del otro lado? No, yo no te traje nada. ¿Qué souvenir? Yo no traje ningún payaso. ¡No! ¡Estoy tan chévere! Cierrelo, 30 segundos. 6 segundos, 6 segundos. Mirá, es fácil, la historia del petiso maldito. Maldito, el día que Messi nos metió el gol, pone el Barcelona faltando 6 segundos para seguirlo. Una historia de terror para los hinchas estudiantes. Señores, el aplauso para Mauro, Guillermo y Víctor, muchísimas gracias. Disfruten de Halloween, pasen al lindo. Nos vemos mañana, mi hija, 50 años. ¡Gracias! ¡Gracias!